Música 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 Ay, chavarrita Ay, ay, ay Ay, ay, ay A su lado me acerqué Me dijiste que te vas a Quien te da un saludo Y me dijo eres tú La cara y yo la cabeza Y me dijo eres tú Que no le das cuenta Que no te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Y después te adentro No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta ¡Gracias por ver!